Quiero cantar con las copas Con amor puro y sincero Como las canta un paisano Como canta un calladero No te confundas paisano Porque cañada en Oaxaca Pero yo soy un perano De esos que nunca se arrancarán Estas cañadas modelos En la región de Cerdán Que anda esta chanchicomura Donde mis padres están Voy recordando mi muerto Aunque me cause desvelos Esta es mi tierra y mi suelo Se llama Villa Moreno Tengo grabadas sus calles Cañada tiene su historia En sus provincias y valles Hubo batallas de gloria Callecita nacional Por Juárez fue transitar Estuvo Maxi Miliano Por la casa dorada Esos enormes mesones Por donde pasó Moreno También estuvo tan loca Aquí quedaron sus sueños Gente sincera y famosa Gente sincera y famosa Como Felipe Vallejo El general Juan Lechuda Arrestando su peñejo A los paisanos del centro La concepción y la cruz Juan Diego estás muy adentro Como quien lleva una luz A la pere del calvario San Lucas y el Arenal De la familia Carrera Yo no me puedo olvidar Al barrio de Guadalupe Y al sagrado corazón Los ángeles a mis hijos Yo les canto mi canción Cuevito de Tepetlán Que siempre fue regalado Por los gobiernos del mar Y también del Colorado Vidas del Tren Nacional Que mal amada me ha dado Ya no me hagan tanto mal Váyanse para otro lado Cura de grandes maestras Como si mi mente sea Y otras que nos dan la muestra No les pida nadie en esa Y el santo que está enterrado En esa iglesia del centro No te negocio olvidado No sabes cuándo lo siento No te negocio 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 Feliz Como Valorio El artista Como Ramiro Solís No se me ofendan Señores Si no me escuchan Los brazos Pues no me alcanzan Los besos Para poder Mencionarlos Ya con esta Me despido Con mi Carga llorando De mi Cañada Morelos Siempre Mi historia cortando